Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas tú Y hace que me sienta esclavo Y amor Me lo...